Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jason, soy estudiante de Psicología en modalidad presencial. Quiero invitar a todos los chicos que en este momento están en virtual para darles un caluroso saludo e integrarlos a nuestra familia Poli. Espero que la pasen muy bien. Poli siempre. I love Poli. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Milena Dueñas, yo soy de Psicología Virtual y quiero enviarle un saludo muy, muy especial. A los chicos de presencial, disfrútense mucho esta experiencia. Un abrazo y muchos besos. Poli no es solo tu casa, sino la mejor experiencia de tu vida. ¿Por qué eres Poli? El Poli es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Poli, bienvenido aquí. Poli, bienvenido aquí.